Todo comenzó hace 40 años en un local de carretera del Duende. A los dos años se trasladaron hasta un pequeño taller en el barrio de La Cañada y desde hace 12 realizan su actividad en dos naves del sector 20 de Almería. Son plásticos y claraboyas Matilla. Es el mayor productor de estos productos de España y el cuarto de Europa. Ofrecen plachas de metraquilato y de PVC para rotulistas, cristalerías y carpinterías metálicas, pero su fuerte son las claraboyas. Pasaron de ser una simple escúpula con cuatro tornillos a ser hoy en día claraboyas completas con mecanismos de apertura eléctrica, con mando a distancia, con sensor de lluvia y viento, vivas los agistos que deja pasar la misma luz pero la mitad de calor. También ponen en el mercado exutorios, que son mecanismos que controlan la temperatura y la salida de humos, que venden a centros y naves comerciales. Ofrecen sistemas totalmente mecanizados que funcionan con mando a distancia e incluso se gestionan con pequeñas placas solares. A tres continentes y cada continente un montón. Ayer, por ejemplo, se cerró una operación con Chile, con un distribuidor que tenemos en Chile y antes de ayer con Argelia. Argelia y Marruecos son los puntos ahora hoy en día que más... Argelia, Chile y Bélgica. También trabajan para el sector de fruta y hortalizas ofreciendo policarbonatos gregados para semilleros.